mostrarles la entrada de las escaleras tiene unas rejas que el antiguo o que el dueño colocó y no sé que no se quitan porque esas son de y aquí están las escaleras para el segundo piso les voy a mostrar mi collage de fotos a mí me encanta hacer esto en todas las en todas las casas que vivo lo hago porque me parece que es un área que se vuelve muy bonita muy muy cálida a colocar fotos de cuando mis hijas eran pequeñas fotos familiares esta me gustó cómo quedó porque quedó así un triángulo y regularmente lo tenía como en esta forma hacia arriba pero está de un triángulo muy bonito y les quiero mostrar hay fotos pues de mis hijas pequeñas más que todo son fotos antiguas son votos más viejas hay muy poco foto muy pocas fotos nuevas nuevas bien qué bonito y aquí en la escalera hay una mueble donde en sólo flores no había donde colocar ese mueble y pues se dio la oportunidad de colocarla ahí y bueno ponerle flores aquí solamente hay una foto del matrimonio no hay más nada en esta pared no quise colocar más nada de pronto más adelante le haga algo más y bueno aquí lo que hay flores flores guardadas de manualidades cosas de manualidades aquí guardo bombillos cosas para la casa y miren aquí está en la mano de mi hija mayor que cuando estaba pequeña hizo eso y un camello que me gané en una rifa con unas amigas está esto que esto lo hice yo y tengo un vídeo de cómo hacer un cubo pero es exactamente la misma la misma manera en que hice esto y lo voy a mostrar voy a dejar el vídeo para que ustedes lo vean y este es el cuadro de flores que hice por el cumpleaños de mi hija me reclamaron porque no mostré cómo se hacía pronto les voy a hacer un vídeo haciendo uno más pequeño porque ya no necesito uno grande pero para que ustedes tengan una idea cómo se hace están forrando en tela y cintas y luego pues le puse las flores pero luego les voy a mostrar este es una una luz esto es una luz y ahí lo colgué porque porque la luz es tiene esto metálico y esto metálico entonces esto no pesa mucho y lo dejé ahí porque se veía bien porque no le quiero hacer mucho hueco a esta casa porque no es mía luego cuando volteamos si entramos en el mueblecito y vamos así aquí hay una parte donde colocamos algunas fotos esta luz enciende y se ve bonito seguimos subiendo y aquí está mi silla que no me ocupo en otro lugar me ocupo aquí con un cuadro que me parece que se ve bonito ahí se supone que va así no pero está ahí en la orillita porque a veces se cae y luego aquí en la parte de arriba está un cuadro grande en unas fotos y subimos al segundo piso la escalera tiene tres secciones y acá coloco el arte que hacen mis hijas la parte de arte de ellas de este lado está el cuadro un relojito unas fotos y ya esta es la entrada al segundo piso aquí donde tengo mis bolsos y acá en esta parte donde está mi computador ahí es el cuarto de vestirse el cuarto de mis hijas un baño y la habitación principal que luego les iré mostrando poco a poco ahora para que lo vean bajando y listo la cocina a este lado esto también se ve muy diferente pensé que era como tela tela como la de los otros vestidos me da un poquito de alergia me gusta me gusta porque es que el conjunto miren manga larga silo peplon se ve súper bonita pero yo no creo que me vaya a poder colocar esta blusa chica que lástima pero bueno si alguna de ustedes la quieren comentenme aquí abajo y entre las que me comenten hago un mini sorteito y se las regalo hola chica miren aquí tengo la lista de las tres personas que pidieron la blusa de este video que les voy a colocar acá y bueno y encontré esta página que se llama wheel of names o rueda de nombres y aquí vean colocado voy a escribir acá va a darse cuenta ahí está la primera luego ado y luego listo aquí están los tres no las tres personas que pues que aquí tengo mi papelito aquí están las tres personas que pidieron ganarse la camiseta la blusa y aquí están los tres nombres aquí en la página de esta que encontré entonces pues vamos a a girar a ver quién se la ganó ups por poquito ado eres la ganadora de la blusita peplum que mostré en el video uy hace ratito hace rato mostré ese video listo contáctame para entregarte tu premio y listo muchísimas gracias dos los